Con un gran ambiente se llevó a cabo el torneo de voleibol Interpila 2019, donde ocho equipos de diferentes comunidades tales como el Jaralito, Arroyos, Terreros y también de la capital potosina disputaron el trofeo de dicho certamen. El evento se realizó bajo la coordinación del área de deporte delegacional encabezada por Emanuel Gallegos, quien se dio cita para alentar a los participantes y realizar la premiación. El equipo combinado y Fugción fueron los finalistas, quienes en un acalorado encuentro protagonizaron las acciones combinadas se llevó la victoria venciendo en el primer set 20-16 y en el segundo 20-10. Ambos equipos fueron premiados con medallas, trofeos y balones. Cabe destacar que en dicho torneo se realizaron actividades complementarias como clases de zumba para las damas asistentes, así como los niños presentes, por lo que la jornada fue muy completa y de gran ambiente. Un esfuerzo en conjunto con los activadores que la dirección de aeropuerto municipal tiene aquí en la pila, encabezados por Paco Pedraza y con todo el apoyo obviamente del delegado, del licenciado Pedro Pablo. Y bueno, pues sí, fue la intención de juntar a todas las comunidades aledañas a la pila, inclusive también la cabecera, con equipos de categoría libre, equipos femeniles de categoría libre. Y mira que tuvimos muy buena respuesta de todas las señoras, que además durante la semana son las que participan en las activaciones físicas que ofrece la dirección de deporte municipal. Gracias por ver el video.